Música Actualización, desarrollo, vinculación, investigación, movilidad, internacionalización, elementos que reflejan la constancia de la formación académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. La generación 2015-2020 obtuvo testimonio de desempeño satisfactorio y testimonio sobresaliente en el examen general de egreso de licenciatura EGEL en Derecho que aplica el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, CENEVAL. Esta generación obtuvo 27 desempeños sobresalientes y 46 testimonios satisfactorios. Estaríamos hablando que cerca del 92% de esos 79 estudiantes están entre satisfactorio y sobresaliente, que es un porcentaje realmente muy alto. Son cuatro áreas las que conforman el examen. Postulancia, investigación, consultoría y fe pública, procuración y administración de la justicia y administración pública. La constancia se debe reflejar en todas las áreas. Este examen es integral, mide competencias, evaluar lo que el estudiante sabe hacer con su conocimiento. Varias universidades incluso han venido a escuelas de derecho de otros estados a visitarnos, a hacernos esa pregunta. O sea, ¿cómo le hacen para que estudiantes obtengan ese resultado? Y la respuesta que les hemos dado es constancia. O sea, no es otra cosa más que el CENEVAL mide una trayectoria de formación y nosotros hemos sido constantes en esa trayectoria de formación con los estudiantes. Los estudiantes no tienen en especial ningún tipo de preparación. Realmente lo que se hace es darle seguimiento en el cumplimiento de los programas, de las materias, que los profesores agoten esos programas, que los programas respondan a las necesidades del currículum, que las academias funcionen, que las academias se evalúen, que las academias aprueben, que se utilicen estrategias para fortalecer aquellos contenidos que quizá en el programa no se encuentran. Estos resultados los da la primera generación que egresa del nuevo Plan de Estudios D-903 de la Licenciatura en Derecho. Permitan a la Universidad de Colima ubicarse como una de las instituciones que tienen mejores rendimientos y al plantel acceder al nivel 1 de los programas de calidad. De hecho, este plan de estudio fue premiado con el premio, perdón por el plenamo, fue galardonado con el premio Innovación, que otorga a nivel federal un reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia en este tema. Entonces, es un plan de estudio muy ambicioso, que trae muchos cambios, entre ellos que requiere que el estudiante esté en permanente contacto con el mercado laboral, que el alumno esté dedicado a su formación. Habla, por ejemplo, que el alumno en sexto semestre es el último, de primero a sexto, ese es el lapso que lleva inglés, de séptimo a noveno ya lleva idiomas. De hecho, esta generación empezamos ese semestre con la materia de francés. Entonces, es un plan de estudio muy demandante. Históricamente, todos los estudiantes de cada generación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima presentan este examen. Desde la primera generación en el 2000 que ganamos el primer lugar nacional, la Facultad de Derecho ha sido constante en obtener excelentes resultados en Ceneval. La actualización de los profesores es permanente y el trabajo de Academias da testimonio al fortalecer la formación de los estudiantes. Tenemos actualmente tres magistrados locales y dos exmagistrados en la planta docente. Tenemos tres jueces locales. Tenemos actualmente dos jueces federales y una magistrada federal en la planta docente. Entonces, ello, a la par de los profesores que son litigantes, a la par de los profesores que son funcionarios públicos, a la par de los profesores investigadores, o sea, todo esto ha permitido una conjunción de esfuerzos y sobre todo de experiencias que viene a enriquecer el ambiente académico. La Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios se ha sometido a dos procesos de evaluación externa. Ha sido acreditada y reacreditada. Está en proceso la segunda reacreditación. 1958 Escuela de Leyes Hoy Facultad de Derecho Primer plantel de educación superior de la entonces Universidad Popular de Colima Es producto de su historia. Es el resultado de un conjunto de esfuerzos que durante 61 años ha hecho su comunidad. Estudiantes, profesores, administrativos, servicios generales, secretarial y egresados. Porque son los egresados los que nos posicionan. Facultad de Derecho de la Universidad de Colima